Ya estamos con Pedro Brieger con la Información Internacional. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Juan. Y estamos en contacto con una señal desde Chile, para escuchar la palabra de Andrés Chadwick, es el ministro más importante de Chile en este momento con respecto a los incidentes que generaron la represión de estudiantes en Chile. Lo escuchamos. ...a discriminar a ninguna persona en razón de su origen, de su condición social, de su situación socioeconómica, ni menos por razón de su creencia religiosa. Se lesiona gravemente los elementos esenciales de la convivencia democrática cuando uno escucha expresiones como las que ha emitido el presidente del Colegio de Profesores que hieren y descalifican en los atributos más importantes del ser humano, como pueden ser sus propias creencias religiosas. Y en ese sentido, es aún más chocante que esto lo haga un profesor, porque una de las tareas, una de las misiones más nobles que tiene un profesor es precisamente enseñar a sus alumnos, a sus estudiantes, a sus jóvenes, el respeto por la dignidad de la persona humana. Vean ustedes la importancia de la situación en Chile con los estudiantes que el ministro secretario general de gobierno, Chadwick, está hablando en este momento para Chile, porque bueno, hoy hubo incidentes otra vez, Pedro hace tiempo que hablás del tema, los carabineros reprimieron un intento de protesta de estudiantes, no aparece hasta el momento una solución, el conflicto sigue. Tal cual, Juan, no aparece una solución, recordemos el contexto. Los estudiantes presentaron un documento respecto a la educación donde hay un eje que la educación pública tiene que ser gratuita, es este documento. El gobierno respondió con otro documento, que es este documento que tengo, que es un conjunto de frases que los estudiantes dicen que cortaron y pegaron de discursos anteriores del presidente de Chile y de ministros que hablaron en diferentes momentos. Lo que están diciendo los estudiantes no es una respuesta, no es una respuesta seria. Hoy convocaron a la mañana marcha de estudiantes secundarios en Santiago, no permitieron la manifestación, reprimieron, también en otras ciudades del país. Según datos oficiales que cita la prensa chilena, hay 527 estudiantes detenidos. Solamente en la Comisaría Tercera de Santiago, según una de las radios de Santiago, había hoy más de 200 detenidos. La Federación de Estudiantes de Chile, a raíz de la represión de la mañana, convocó a una manifestación que ya había convocado. En este momento, ahora en Santiago, que tampoco iba a ser permitida y por eso ahora, en este momento, la están reprimiendo. Y además convocaron para las 9 de la noche, hora chilena, una hora menos que Buenos Aires, a un cacerolazo justamente contra la represión. ¿Qué está diciendo el gobierno? Que hay que deponer todas las manifestaciones. Que hay que cumplir la ley, que los carabineros están para cumplir la ley. Pero la aprobación de la presidencia de Piñera cayó muchísimo. Las encuestas, y los chilenos son muy afectos a las encuestas, muestran que la aprobación de Piñera cayó al 26%. El presidente peor evaluado de los últimos 20 años, según algunas consultoras. Esto, por supuesto, hay que tomarlo con pinzas. Lo dicen algunas consultoras. Pero, ¿qué dicen los estudiantes y los profesores? Como baja la aprobación del gobierno, más sube la represión. Es la interpretación que están haciendo. Creo que hay una situación de impas. El gobierno no sabe muy bien qué hacer. La propuesta no es bien recibida por los estudiantes. Apunta a desgastarlos, a demonizarlos, represión, barricadas, estudiantes, gas, encapuchados, para decir, esto ya tiene que finalizar. Y los estudiantes que tampoco saben exactamente el momento para levantar una toma de centenas de colegios, de cientos de colegios, y que además muchos estudiantes todavía están en huelga de hambre. O sea, hay una situación donde no saben muy bien, me parece a mí, desde lejos, cómo mover las fichas. ¿Y cómo fue, Pedro, que en este contexto aparecieron imágenes relacionando lo que ocurre en Chile con el sionismo o el apartheid? Bueno, esto fue lo que dijo el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, hoy. Él dijo, la represión de hoy nos recuerda a los métodos sionistas y del apartheid. Ya salieron a acusarlo de antisemita por lo que dijo, y creo que el ministro estaba hablando también de eso. Creo no alcanzamos a escuchar todas las palabras del ministro. Acá hay que decirlo de manera tajante. Es un disparate la acusación a Gajardo. ¿Puede ser mala o buena la comparación? Eso es dable de interpretar. Pero criticar al Estado de Israel no es ser antisemita. Esto lo explico en mis libros. He hablado muchísimo al respecto. Y además, en nuestro canal, hace unos meses, estuvo una abogada de derechos humanos israelí que dijo que la situación que Israel aplica en los territorios ocupados del 67 se puede equiparar al apartheid. Digo, es debatible. Esto es una opinión debatible. Ahora, acusar de antisemita me parece un disparate y tiene un objetivo. Descalificarlo respecto de lo que está diciendo y no discutir lo otro, que es la represión. La gran pregunta es por qué el gobierno de Piñera está prohibiendo las marchas y reprimiendo. Muy bien. Vamos a ver la etapa latinoamericana. Por supuesto. La que elegimos siempre nos llega en este caso de Guatemala. Fuertes presiones sobre la Corte de Constitucionalidad para que Sandra Torres, la ex esposa del presidente Álvaro Colón, se pueda presentar como candidata para las elecciones presidenciales de septiembre. Es el último recurso que tiene Torres. Por eso hoy elegimos el diario Siglo de XXI de Guatemala.